Disney quiere llevar el metaverso al mundo real con este parque temático. La multinacional del entretenimiento Disney ha obtenido recientemente la patente de un simulador de mundo virtual en las últimas semanas de diciembre del 2021. Una vez lanzado, el parque temático del metaverso ofrecerá atracciones interactivas personalizadas a los visitantes. La tecnología patentada creará atracciones de realidad aumentada sin auriculares en los parques temáticos de Disney. ¿En qué consiste el metaverso de Disney? Mediante el seguimiento de los teléfonos móviles de los visitantes, esta tecnología generaría y proyectaría efectos 3D personalizados en los espacios físicos, objetos y paredes cercanas del parque. La tecnología patentada se presentó ante las oficinas de patente y marcas de los Estados Unidos en julio del 2020. Disney afirma que su patente recientemente ganada llevaría efectivamente el concepto de metaverso al mundo real. ¿Habrá activos digitales en el metaverso de Disney? Hasta el momento todo apunta que sí. Disney ya había mostrado su interés por el metaverso cuando su director general, Bob Chep, dijo que la empresa estaba preparando para mezclar activos digitales físicos en el metaverso durante la reunión del resultado del cuarto trimestre de la compañía en noviembre del 2021. Chapek dijo, vamos a ser capaces de conectar los mundos físicos y digitales aún más estrechamente, lo que permita contar con historias sin límites en nuestro propio metaverso de Disney. Disney ya ha dicho que el simulador no llegará pronto, sin embargo la última noticia sobre la aprobación de la patente es uno de los pasos para crear un metaverso de parque temático. Hebreo Angelo